Hoy quiero hablaros de esto. Aparentemente parece la pepita de un limón, pero en realidad se trata de la influencia y del poder que tienen las pequeñas cosas en nuestro día, en nuestro día a día. Por ejemplo, esta pequeña pepita ayer por la tarde desestabilizó mi fuego de té, como veis aquí en la torreta, y se me cayó todo el contenido encima de la mesa. Y esto me hizo pensar cuál era la pepita de mi vida, porque en no pocas ocasiones tenemos objetos y personas especiales para nosotros, cosas valiosas. Y por no prestar atención a los pequeños detalles, por la costumbre, por dar la cosa, por supuesto, una cosita tan chiquitita como la pepita puede acabar haciendo añicos una relación especial o puede acabar llevando al traste ese objeto tan preciado para nosotros. Así que si quieres saber más sobre la pepita del limón, lee con atención el artículo y reflexiona. Espero que te guste. ¡Feliz domingo!